El doctor Carlos Ramón González es el presidente, copresidente de Los Verdes. Doctor González, buenos días. Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Muy bien, muy contento, felices con este triunfo del domingo pasado. ¿Lo están celebrando ustedes como propio? Totalmente, totalmente. Estamos en un optimismo y sobre todo con un sentido de responsabilidad muy grande. Es que parte de este proyecto, digamos el proyecto de Gustavo Petro hace parte del esfuerzo de cambio y renovación política que se ha venido planteando desde hace muchos años. Independientemente del partido, algunas veces habíamos militado en el polo, otras veces militamos en el verde, otras veces en partidos con nombres distintos. Pero al final es un solo proyecto, es el proyecto de la democracia y la justicia social para Colombia. Por eso lo asumimos como propio, independientemente del nombre del partido. Claro, pero digo, pensé que el Partido Verde técnicamente estaba un poco más al centro que Petro, ¿no? Sí, digamos que como Partido Verde siempre hemos reclamado y hemos tratado de hacer un esfuerzo muy grande para hacer una oferta política más amplia de lo que tradicionalmente la izquierda había hecho al país. Por eso como Verde siempre nos planteamos banderas o propuestas más allá de los radicalismos de la izquierda o las banderas de la izquierda, nos planteamos las banderas fundamentales del medio ambiente, de la justicia social, del crecimiento económico, de la educación. Que son dos banderas que nos han caracterizado particularmente en nuestro programa, medio ambiente y educación, que caracterizan principalmente un partido de centro. Doctor González, interpreto yo si creo que usted y los petristas que estaban en el Partido Verde ganaron el pulso. Yo creo que se hizo una gran discusión y esto fue producto de un debate, digamos que esta es la conclusión de un debate en el que desde hace un año nos habíamos planteado la posibilidad incluso de hacer una sola consulta todos los partidos alternativos del país. En esa consulta incluíamos, por supuesto, lo que hoy es el pacto histórico, los verdes, el nuevo liberalismo y todas estas fuerzas democráticas que se oponían al viejo régimen uribista. Y esa era la intención inicial. Sin embargo, pues la discusión llevó, que como usted ya lo conoce, a otros caminos hubo las decisiones que se tomaron. Finalmente el verde tuvo que dejar en libertad porque el Partido Verde no quisimos tomar decisiones por mayoría de Mitamazuno y romper el partido. Pero esa decisión de dejar en libertad permitió que el debate se fuera consolidando tranquilamente y poco a poco el proyecto de Gustavo Petro se fuera consolidando al interior de los verdes. Doctor González, en la práctica, en la mecánica política, ¿qué significa que la Alianza Verde sea partido de gobierno? ¿Cuántos congresistas le aporta al Acuerdo Nacional de Gustavo Petro? A ver, nosotros creemos y pensamos que definitivamente para gobernar se necesita una gran coalición democrática, digamos. En algunas ocasiones hablábamos con Gustavo Petro, este debe ser un gobierno parecido a como se conformó el gobierno alemán, incluso él alguna vez lo puso en un trino. El gobierno alemán se conformó con las fuerzas socialdemócratas, los liberales y los verdes. Ese era como el sueño y era el objetivo fundamental hace varios meses cuando pasó aquel acontecimiento en Europa. Creo que hoy es absolutamente necesario y está claro y creo que con la decisión del Partido Liberal se consolida ese proceso para avanzar en las reformas y en los cambios que necesita el país. Un gobierno con talante democrático, con un estilo medio semiparlamentario, creo yo, debe abrirse paso en Colombia para efectos de que la democracia finalmente pueda ser en este país. Pero hoy no estamos en ese modelo, doctor González, usted obviamente lo tiene claro, estamos en un régimen muy presidencialista. El Congreso se necesita para sacar adelante los proyectos, pero básicamente el gobierno es el que manda a la parada en cuanto a la presentación de iniciativas en el Congreso. Y en las primeras de cambio usualmente lo que pasa es que los partidos políticos se vuelven gobiernistas. ¿Qué opinión le merece que el Partido Liberal, que hasta hace pocos días apoyaba a Rodolfo Hernández o apoyaba a Federico Gutiérrez, se sume sin vergüenza alguna, sin rubor alguno a la coalición de gobierno? Yo creo que lo que tengo que decir es que el Partido Liberal, digamos, tiene una vocación histórica y es la de reivindicar la democracia y la justicia social. Las bases liberales creo que quedó claro, estuvieron en su gran mayoría, si no todos, con Gustavo Petro. Lo que ha hecho formalmente el presidente Gaviria es reconocer finalmente esa realidad, que se resistió a reconocer durante varios años, incluso en el 2018. Alguna vez incluso el presidente me lo dijo, el propio presidente Gaviria, que el 85% de los liberales votaron por Petro desde el 2018. Pero aún así, no sé por qué otras razones no había tomado finalmente esta decisión, y creo que lo que ha hecho el Partido Liberal finalmente es reconocer esa realidad. Pero, doctor González, en la carta de anoche el expresidente Gaviria abre la puerta para formar parte plena de la coalición de gobierno del presidente Petro a cambio de puestos, a cambio de ministerios. ¿Ese es el cambio en la política de Colombia? Bueno, es que para conformar el gobierno se necesita abrir las puertas a otras fuerzas políticas. Yo sí creo que eso es una cosa absolutamente natural y necesaria. Yo no puedo, y vuelvo y retomo el modelo de las democracias parlamentarias europeas, en donde no se puede pretender que un partido esté en modo gobierno y por fuera de la participación de ese mismo gobierno. Es decir, que sus bancadas estén votando todos los proyectos del gobierno, pero que no participe en los espacios de gobierno. Doctor González, en la época en que ustedes estaban en la oposición, ¿a esto no le decían mermelada? No, digamos que aquí mermelada es cuando se hace eso por debajo de la mesa y se compran los votos parlamentario por parlamentario, sin acuerdos transparentes y programáticos por encima de la mesa. Yo sí creo que aquí hay una cosa distinta. Y por eso vuelvo e insisto, digamos, las democracias funcionan así. Yo creo que los partidos, si queremos consolidar una coalición de gobierno seria, pues tiene que haber mayorías en el Congreso, acuerdo para conformar mayorías en el Congreso, y acuerdo para gobernar. Eso es recíproco y es natural y además absolutamente necesario. Con un programa de gobierno, por supuesto, con unas prioridades de gobierno, que tiene que ser el eje de ese acuerdo, como es la superación de la violencia, la corrupción, la pobreza que existe en Colombia. Yo creo que ahí hay un eje fundamental por el cual ha sido elegido Gustavo Petro y a ese proyecto es que nos sumamos. Vale. Y va a ser una mayoría, creo que apenas llevan tres días, ya tienen cincuenta y tantos de los 108 congresistas. Bueno, 107 porque, entre otras cosas, el liberalismo entrará sin la curul de Mario Castaño, que es el congresista liberal de la corrupción. Gracias por estos minutos, doctor González. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. El Partido Verde y el Partido Liberal. Gracias.